Hoy por la mañana estuvieron aquí sindicalizados de La Forestal y en efecto hacían su reclamo de los pagos retrasados, más o menos de mes y medio, y que bueno, acordamos resolverlo en los siguientes días. Antes del 27 debe estar resuelto. Puede ser tres, cuatro días antes, pero la fecha límite que acordamos es el próximo 27. Son un promedio de 20 los trabajadores los que se manifestaron a los cuales se les atendió de forma inmediata, llegando a acuerdos para poder realizar el pago antes de que termine este periodo vacacional para evitar mayores conflictos. Es un papeleo interno propio de los cambios, de los nombramientos, de las firmas, etc. Nada del otro mundo, pero lo atendemos con toda la seriedad y con todo el profesionalismo que se requiere. Muy bien, ¿cuántos trabajadores fueron? Los que vinieron son 20, los que están pendientes de pago. Seguramente hay algunos otros de algunos otros planteles, pero van en proceso de pago normal. De diálogo, más o menos que entre 8 a 9 de la mañana prácticamente ya tenemos los acuerdos. Lógicamente son sus recursos, es su dinero, les tenemos que liquidar. ¿Pago antes de salida de vacaciones, director? Sí, hay que pagarles porque tienen compromisos y me imagino también su periodo vacacional. Muy bien, en específico, ¿qué prestaciones son las pendientes? Son sueldos y salarios. ¿Sueldos y salarios? Son sueldos y salarios, además de, digamos, los descuentos propios de los sindicatos. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz.